En este vídeo vamos a resolver un problema de cuadrilátero, un problema bastante simple, en el que nos piden hallar el cuadrado del cual nos dan la diagonal. Os recuerdo que el cuadrado tiene las dos diagonales exactamente iguales, las dos diagonales forman ángulos rectos, ángulos de 90 grados, y las dos diagonales se cortan en el punto medio. De modo que sabiendo que se cortan en el punto medio formando ángulos de 90 grados y miden exactamente lo mismo, vamos primero a hallar la mediatriz, para hallar el punto donde se cortan. Ya sabéis, para hallar la mediatriz trazamos arcos con una medida que sea visiblemente superior a la mitad, simplemente para garantizar que esos arcos se van a cortar. Obtenemos los puntos de corte y ahora vamos a unirlos. Unimos los puntos de corte con una mediatriz que nos va a servir para situar la otra diagonal. Como os he dicho, sabemos que las diagonales se cortan en el punto medio formando ángulos de 90 grados, ya solamente nos falta saber la medida que es exactamente la misma, así que desde el punto medio voy a ajustar la medida a la diagonal que sí conocemos, y simplemente nos copiamos la medida. Ese sería un punto y ese otro punto. No haría falta completar el círculo completo, simplemente con copiar la medida que la tenemos y trazar unos árbitros, hallamos los puntos de corte de la diagonal. Ese sería un vértice y ese sería otro. Bueno, pues ya tenemos los vértices de ese cuadrado. Simplemente nos queda unirlo. Este es uno de los vértices que nos daban al principio, con esa diagonal. Unimos, 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 unimos ese último vértice y cerramos nuestro cuadrado. Para completar la figura vamos a nombrar, de tal modo que este sería el vértice A, B, C y D. Y de este modo ya hemos dibujado ese cuadrado del cual nos daban la medida de la diagonal. Como siempre, espero que el vídeo resulte útil. Nos vemos en un siguiente vídeo.